Continuamos en Haciendo Nuestro Semáforo y yo estoy ya en llamas conversando con Nerea de Ugarte López. ¿Cómo estás, Nerea? Bien, muy feliz de verte. Bueno, yo les decía a nuestros auditores y auditoras que yo estaba muy feliz de recibir a Nerea, una mujer destacadísima, psicóloga, co-creadora de varias instituciones que yo admiro y sigo, como la Rebelión del Cuerpo, la Fundación Niñas Valientes, el Centro Interdisciplinario de las Mujeres. Ella ha ganado un montón de premios nacionales e internacionales como la Excepcional Woman of Excellence por el Economic Forum Group, el Women in Global Health in Chile, también es parte de la Comisión de Salud Mental del Ministerio de Salud y es autora de varios libros y yo he tenido la tremenda alegría de entrevistarla por cada uno de ellos. Es verdad. Sí, así hemos fundado nuestra amistad. Exacto, a pura entrevista. Y ahora tiene un nuevo libro que hay tantas cosas que hablar de este libro, se llama Manifiesto para Niñas Súper Poderosas, está editado, igual que sus libros anteriores, por Montana de Penguin Random House. Nerea, muy bienvenida, querida. Muchas gracias, al fin nos podemos ver. Nuestra cita fuera de entrevista la hemos postergado, pero estas siempre somos responsables. Sí, nos sostenemos ahí en el chateo y en el cariño y las felicitaciones. Y los abracitos cuando nos vemos. Por supuesto. Oye, Nerea, por supuesto, como yo te sigo y admiro muchísimo tu trabajo, como todos quienes lo hacemos, pude ver el proceso detrás de Manifiesto para Niñas Súper Poderosas, ¿no? Y esto partió con una pregunta que tú hiciste hace varios meses atrás a las mujeres adultas que te siguen, no sé, ¿qué te hubiera gustado escuchar de niñas? Y de ahí ven nuestro proceso. Cuéntanos qué pasó después de que pasteaste esa pregunta. Uh, pasaron muchas cosas. O sea, después de recibir muchísimas respuestas, fueron como 200 respuestas de mujeres adultas diciendo qué me gustaría que me hubiesen dicho cuando niña, fue pensar como, llevo tantos años trabajando con mujeres adultas en la consulta, en talleres, en charlas y en distintos espacios, y darte cuenta de que es llegar tarde. Cuando tú estás en una consulta con una mujer adulta haciendo psicoterapia o intentando entrar a través de una charla o de un taller, llegamos tarde igual. Es intervención en salud mental, todo lo que quieras, pero mi gran cuestionamiento y sobre todo también ahora estando en el Consejo Salud Mental es la promoción y la prevención de salud mental no está garantizada, no está bien, no funciona, no funciona bien. Y fue como, ok, ¿para qué seguir trabajando en este ámbito si sabemos, yo ya sé, cuando atiendo mujeres que a todas les pasa que sus inseguridades, sus sensaciones de insatisfacción surgen en la infancia? Voy a escribir un libro para niñas. Y de ahí fue como, ¿para qué seguir con este adultocentrismo de voy a escribir un libro para niñas desde la especialidad de la psicología? No, pues entonces mejor le voy a preguntar a las niñas qué les gustaría decirles a otras niñas a propósito de sus propias experiencias de vida. Y así fue como empezar a armar una especie de metodología donde las respuestas de las mujeres adultas yo se las contaba a las niñas en estos focus y les decía, bueno, ahora que ustedes escuchan esto, ¿qué les gustaría a ustedes decirles desde sus propias experiencias siendo niñas a otras niñas de Chile? Y así fue como ir trabajando con diferentes grupos de niñas que al final sumaron 60, que están todos sus nombres en el libro, porque nunca más anónimas, ¿cierto? Y de hecho ellas van a presentar el libro también. Entonces es algo muy para niñas por niñas. Bueno, vamos a dejar inmediatamente invitados a todos quienes nos escuchan para el lanzamiento del manifiesto para niñas superpoderosas, que va a ser el sábado 23 de marzo, sábado 23 de marzo, a las 10 y media de la mañana en el Museo Violeta Parra. Además, qué buen lugar para hacer esto. Hermoso lugar. Hablemos de rebeldía, ¿no? Y de superpoderes. Vicuña Maquina 37, para que nadie se nos confunda, ya hay actividades en el histórico Museo Violeta Parra, independiente que la sala Violeta Parra del MAC Quinta Normal está abierta. Esto va a ser ahí y además van a estar estas 60 niñas. No, no van a estar las 60, van a haber 8 niñas porque son 8 los principios del libro. Cada una va a presentar un principio del manifiesto y va a contar por qué ellas consideran que es importante. Son niñas de 8, 10 años, o sea, son chicas y están todas preparando sus discursos y todo. Así que va a estar muy bonito y van a haber hartas sorpresas también. Como todo el libro gira en torno a que este manifiesto funciona como una especie de pócima de los sueños, que es un poco esto que yo le cuento a las niñas en el libro, que las mujeres mientras vamos creciendo nos olvidamos de los superpoderes que tenemos y como que se nos van olvidando. Entonces, cómo creábamos con las niñas una fórmula para que a ninguna niña se le empiecen a olvidar sus superpoderes mientras iba creciendo. Entonces también vamos a tener como pócimas, como estas botellitas hermosas que vamos a ir llenando con distintas fortalezas en relación a los colores que les quieran ir echando. Entonces igual va a ser un panorama al final también. Sí, así que usted agéndese para ir de este sábado al otro, sábado 23, en la mañana en el Museo Violeta Parra, en mi cuña Maquena 37, para este lanzamiento manifiesto para niñas superpoderosas. Hay varias cosas que se me ocurre decirte y que me acordaba mientras leía el libro, Nerea. Una es la consistencia, porque tú partiste tu mundo de publicaciones con ni calladitas ni perfectas, que también era una invitación para niñas. Después, querida Violeta, que es una carta, pero ahí uno pensaría más en preadolescente. Sí, es más adolescente. Pero este es un trabajo que es colaborativo. Y tú al principio el libro explica, ¿no? Los manifiestos es cuando un grupo de personas se reúne para decir estos son nuestros valores. Y hay algunas cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención de las cosas que aparecen acá, por ejemplo, la relación con las redes sociales. Hablemos, por ejemplo, de cómo fue que aparece eso. Sí, 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 perdón. O sea, todo esto fueron cosas que aparecieron en todos los focus que hicimos. Y después, con la Marisol Durangi, que me ayudó a sistematizar todos los encuentros con las niñas, llegamos a estas que tenían que ver con estos ocho principios del manifiesto. Y uno de ellos, muchas hablaban de las redes sociales. Hablaban de TikTok y eso que ellas, había varias por la edad que no tenían acceso a redes sociales, pero lo veían como en el celular de sus papás, ¿cierto? De su mamá, de los hermanos. Y hablaba mucho como de los mensajes que daban en redes sociales y como desde una consigna de esto de no hablar con extraños. Pero cuando yo entraba a preguntarles por qué, no había como una bajada o una consistencia en relación a lo que pensaban. Entonces ahí fue como pensar, ok, si esto es algo que para ellas es importante, voy a explicarles a las niñas que lo lean y a los niños también por qué no pueden hacer estas conexiones con extraños, por qué pueden existir espacios de violencia, de maltrato, de acoso, cuando no saben quién está al otro lado de la pantalla. Porque las cosas que ven los niños y las niñas en las redes sociales no son la realidad, sino que a veces es una realidad distorsionada. Yo lo cuento ahí, no sé, mi hijo que tiene 7B YouTube y todo el rato le están vendiendo cosas, pero él cree que esas cosas es parte de ser un YouTuber. Entonces ahí también poder explicarles que esa vida que tienen los YouTubers, esa vida que tienen los influencers, no es la realidad. Ellos están vendiendo algo y por lo tanto te van a hacer creer que es la vida perfecta. Entonces también es como poder empezar a meterles el bichito del pensamiento crítico para que se cuestionen estas verdades absolutas que ven y que como no tenemos una educación formal que nos provea ese pensamiento crítico, hay que buscar las alternativas para poder llegar, ¿cierto? Y que sean los mismos niños los que puedan ver estas cosas y no que siempre los adultos tengamos que estar advirtiéndoles de cosas, ¿cierto? Es como entregarles un poco el poder a ellos también. Lo que tú señalas también es como a veces escuchan, como hablábamos antes fuera de micrófono de los protocolos, ¿no? A veces escuchan el mandato. Exacto. O sea, como no hables con extraños, ya, pero ¿por qué? Exacto. Y de hecho uno de los puntos del manifiesto es como usted haga preguntas. Sí. Como es muy importante que usted entienda. Preguntarse por qué las cosas son como son es un superpoder. Exactamente. Y además este de las aplicaciones, ahí aprovechaste de tocar dos otros puntos que también están en el manifiesto y uno tiene que ver con que el amor no duele, ¿no? Exacto. Que no tiene que ser violento. Entonces, inmediatamente hay como toda una reflexión respecto a eso. Y otra que tiene que ver con la apariencia física. Entonces, cuando yo leía el libro pensaba, ¿cómo habrá sido esa conversación con todas estas niñas? Ay, fue hermosa. Fue hermosa porque hay esta cosa que es alucinante de trabajar con niñas y niños que es inmediata la reflexión. No es como con adultas que, no sé, pues en un proceso terapéutico te pasáis mucho tiempo para poder internalizar nuevos aprendizajes porque ya estás tan estructurada y con tantos aprendizajes internalizados que cuesta mucho desenquistarlos de la subjetividad. Pero con niñas tú entras como a un espacio como este y hablas de la apariencia física, hablas de que esto tiene que ver con un ideal que solo le sirve a ciertas personas, pero que a quienes habitamos, no sé, el espacio común genera dolor porque nunca se cumple con la expectativa y bla, bla, bla. Y las niñas, como en la reflexión final, porque todas hacían como era una especie de asamblea y después ellas presentaban los puntos que querían y decían como, yo antes de esta presentación me bajaba la falda porque no me gustaban mis rodillas. Y ahora me doy cuenta de que mis rodillas son hermosas y no tengo por qué estar tapándolas. Entonces, te doy cuenta como algo tan básico como desprivatizar las experiencias con otras niñas, darte cuenta de que eso no solo te pasa a ti, permite que ellas se enorgullezcan de su cuerpo, como sale ahí tu cuerpo, es para mantenerte viva, para moverte en el mundo, para soñar. Entonces, es un aprendizaje inmediato, es como sacar algo que está recién encriptado, recién hace poquito, y meter al tiro un aprendizaje nuevo para encriptar algo que sea positivo y que sea un superpoder, básicamente. Sí, de hecho te escucho y me acuerdo cuando leía el libro, me acordaba el libro anterior, no este, porque tenemos un libro nuevo de conversaciones con escritoras, está Nerea de Ugarte, es una de las nuevas, de las 20 escritoras con las que conversé. En el libro anterior yo conversé con realizadoras del mundo audiovisual y una pregunta que yo le hice también a estas 14 entrevistadas es ¿por qué te metiste en un mundo tan masculino y tan como resistente a las mujeres? Y una cosa que me dijeron es que mientras crecía, todas me lo dijeron de una u otra manera, mientras yo crecía nadie me dijo que yo era mujer. Fue algo que me di cuenta cuando andé a trabajar. Y es súper interesante o cuando entré a la práctica, etcétera, ¿no? Como la familia cuando hace bien la pega, básicamente es decirnos no hay ninguna cosa que tú no puedas hacer, que es una de las bases también que está en el manifiesto, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras y da lo mismo que tienes entre las piernas o cuál sea tú, tu identidad, etcétera. Tú puedes hacer lo que quieras, pero luego hay todo un sistema que te rodea y que dice, no sé si estoy tan seguro de eso, ¿no? Pero por ejemplo en este caso de estas cineastas, igual todas lo lograron porque de base tenían esto resuelto, ¿no? Claro. Sí, es complejo porque incluso escribiendo este libro, mi libro anterior tiene que ver con una crítica a todos estos mensajes de tú eres capaz de todo, pero era para adultas. Entonces escribiendo esto yo decía, no puedo decirle a las niñas tú eres capaz de todo, sin embargo, si es que hay ciertas categorías que tú habitas puede ser más complejo, como ser mujer migrante, como ser mujer afrodescendiente, como ser mujer pobre, que evidentemente son categorías que transversalizan la realidad de ser mujer y no es la misma ser una mujer privilegiada, rubia, hegemónica, bla, 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 a no serlo. Obviamente que hay espacios que están abiertos y esas cosas son necesarias también de visibilizar. Obviamente que en un libro para niñas no vaya a estar poniéndote desde ese lugar porque no construye, pero sí hay mucho del cuestionamiento de entender que todas esas realidades son relevantes y por lo mismo también mucho del trabajo del libro fue poder habitar espacios donde hubiesen niñas que representaran todas esas categorías, por así decirlo, como desde la interseccionalidad me refiero, que pudiesen llevar sus opiniones también. Entonces eso fue hermoso porque tuvimos niñas afrodescendientes, tuvimos niñas migrantes, tuvimos niñas de diferentes estratos socioeconómicos y poder escuchar todas las experiencias y llevarlas al libro también fue como, ya, como, esta no es una pega de puras niñas blancas de colegios privados, ¿cachai? Esta es una pega de niñas que realmente la niña que lo agarre se va a sentir representada. Y las mujeres adultas también. Las mujeres, o sea, sí, claro que sí, totalmente. Son ocho los puntos de este manifiesto para niñas súper poderosas y además me encanta porque además es un libro que está lleno de actividades, es un libro diálogo, diríamos. Tú también te presentas, tú le preguntas cosas a las niñas y les das espacio en el libro para que puedan escribir. Hablemos un poco de la metodología, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto? Fue como, no, simplemente diciendo ya, ¿cómo llego a las niñas? ¿Cómo hago para tener estos espacios? Y de la nada, como, obviamente, que a primera mano estaban Niñas Valientes, que tienen la red Niñas Valientes, donde trabajan con niñas los fines de semana. Y fue como, chiquillas, ¿puedo hacer un taller para levantar como testimonios para el libro? Sí, obvio. Y ahí como que lo subí y me empezaron a escribir de escuela, de Copiapó, de distintas partes, de Puente Alto. Me escribí en una escuela de Niñas Migrantes, que fue muy bonito también porque no me había tocado la experiencia de ir con realidades muy diferentes también a poder integrar en el libro. Entonces fue como, ok, hagamos esta metodología donde ponemos una presentación que principalmente lo que buscaba era generar cuestionamiento en relación a, no sé, yo mostraba una imagen llena de superhéroes y les decía, ¿qué pasa acá? Eran puros superhéroes varones. Y todas las niñas como que se cuestionaban y algunas no cachaban. Y de repente una decía, no hay ninguna mujer. Ya, ¿qué pasa con que no haya ninguna mujer? Y ahí ellas mismas decían como, no, es que si no hay una mujer, nosotras no podemos creer, nunca vamos a poder pensar que vamos a ser superhéroinas. Y ahí se empezaba a dar un diálogo y después ponía otra imagen, pero todo era desde la invitación de que ellas reflexionaran en torno a lo que llevaban. Más allá yo decirle, esto está mal, ¿por qué esto, esto? Entonces fue diferentes imágenes y diferentes cosas donde también en algún momento yo les decía, bueno, estamos acostumbradas a no ser las protagonistas y ahora la invita porque no sabían a qué iban, solo sabían que iban a un taller. Y ahí yo les decía, bueno, hoy día ustedes, sus nombres van a estar en un libro porque ustedes van a ser las protagonistas en este próximo libro. Y todas, no. Y era como ya nunca más vamos a ser las que no estamos. Y todas las niñas muy felices y ahí como hablábamos de lo importante de la representatividad, de que existan mujeres en los espacios y de que este es un trabajo conjunto. Ayer me pasó dando una charla que un papá me preguntaba como, ¿qué hago yo para que mis hijas, que hoy día tienen cinco y tres, cuando sean adultas, no vivan por todo esto que tú nos estás contando, de las cifras de salud mental, cifras de participación? Yo les decía, pucha, quizás te voy a frustrar con mi respuesta porque esto no es algo que puedas hacer solo tú. Nosotros podemos entregar herramientas como papás, mamás, abuelos, tíos, pero hay un punto en el que no llegamos y ese punto es donde lo colectivo es lo fundamental, donde las políticas públicas, donde la educación y todo eso es relevante porque nuestros hijos se topan con la sociedad, no se topan solo con la crianza. Entonces ahí también era como un llamado a que existan herramientas que puedan proveer estas cosas, que le quiten también un poco a veces la responsabilidad a los padres y a las madres, que creemos muchas veces que la consecuencia de nuestros hijos es solo producto de nosotros. Y aparte de que sea un poco narcisista pensar que somos los únicos que influimos en la vida de nuestro hijo, es una carga de responsabilidad tremenda también. Sí. Ahora, y para esos padres y madres les hablamos, ¿no? Tienen esta herramienta maravillosa, aquí manifiesto para niñas súper poderosas, que se va a lanzar el próximo sábado 23 en el Museo Violeta Parra de Cuña Maquena 37. Desde las 10 y media de la mañana va a haber una serie de actividades y estas niñas hablando de estos ocho puntos fundamentales. Y para cerrar, Nerea, me da... Igual están todas las librerías ya, o sea, se lanza como oficialmente, pero ya desde el primero de marzo está en las librerías. Y lo pueden buscar a través de la red de Penguin y también en la web, etc. Exacto. Para cerrar, una pregunta que me da mucha curiosidad es, ¿qué aprendiste tú? Ay, aprendí que... Uno, me dieron ganas de tener una hija. No, y aprendí que como psicóloga que hay que partir desde las bases, hay que partir desde la infancia. O sea, promoción y prevención de salud no existe si no se parte desde la infancia. La educación va de la mano con su alumno. Podemos seguir haciendo políticas separadas cuando esto está unido. Y nada, removerse en términos de que es potente pensar cómo nos tira la infancia y cómo todos tenemos ahí nuestra herida abierta. Y hay que apuntar como siendo activista en todos los espacios para que eso no siga sucediendo. Trabajar en conjunto y de la mano todos y todas juntas para cambiar la realidad para las y los que vienen. Bueno, aquí hay una herramienta. Entonces, ya lo saben, Manifiesto para Niñas Superpoderosas está en librerías. Está en las redes también de Penguin Random House. Es editado por Montena. Ilustrado por la Maca Valdés. Ilustrado por la Macarena Valdés, que además está hermoso. De verdad, es un libro muy, muy bonito. Regálenselo, regálenlo, por supuesto. Y recuerden el lanzamiento el sábado 23 a las 10.30 en Museo Violeta Parra Vicuña Máquina 37. Nerea de Ugarte, nos vemos el martes. Nos vemos en tu lanzamiento. En el lanzamiento de mi libro. ¿Qué les voy a contar en un rato más? Voy a estar en el noticiero de mediodía hablando del libro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, querida. Nosotros despedimos el programa de jueves y mañana a las 10 volvemos con más semáforo.